Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson, bienvenidos a otro vídeo de Hawkeye Star Raid y chicos, hoy sumamente contento, nueva información de uno de los personajes que más estamos esperando porque nos fascina ese personaje y bien, y espero también que ustedes logren disfrutar este vídeo también agradecerle por todo el apoyo que siempre le han dado a cada uno de los vídeos subidos de Hawkeye Star Raid y a partir de hoy comenzaremos a subir vídeos jugando lo que es el Final Fantasy 7 que ya lo he probado, ya tengo el primer vídeo listo y lo voy a subir en unas horas más pero quería subir este vídeo primero para darle esta información que tenemos nueva de Hawkeye Star Raid bien, ahora vamos a entender por qué este personaje tiene ese nombre porque como les digo, su nombre es muy curioso, nunca yo lo había escuchado en otro juego y siempre le decía que cuando yo pronunciaba ese nombre me hacía recordar viejos dibujos animados de antes así que ahora, luego de esta información que tenemos, ya podemos tener una idea clara de por qué ella tiene este nombre y por qué el personaje más o menos en apariencia, en la foto la vemos de esa manera pero no se preocupen que también tenemos todos los Idelons del personaje y wow, es un personaje brutal, brutal de bueno ustedes no se lo van, no se esperaba un personaje así porque con los Idelons chicos, este personaje hace un salto bestial o sea, el que logra meter un dinerito para sacar los Idelons o guardas tiraditas, te va a encantar ahora bien, voy a hacer una pregunta yo voy a poner la imagen de Who y usted me va a decir más o menos a quién se le parece bien, vamos a hacer esa prueba a quién se le parece esto miren en la cara, a quién se le parece esa expresión y sí exactamente la misma expresión de nuestro querido amiguito Wobabu creo que se llama así, Wobabu algo así se llama ese este ese fantasmita que aparece en la historia yo creo que se llama así Wobabu Wobabu algo así se llama pues sí sí, sí, sí tenemos la información de que este personaje este personaje ha sido o sea, es una sojrita ella es una sojrita de la misma rareza de Tingyu solo que es peculiar porque tiene el color verde y ha sido corrompida por un Wobabu Wobabu sí, está viviendo dentro de ella un Wobabu tímido ahora bien también la información que tenemos de ella dice lo siguiente es una pequeña sojrita que tiene un carácter tímido y vulnerable teme a todo tipo de cosas terribles recuerden que los Wobabu Wobabu tienen hay que son muy tímidos y se encontren hay muchas misiones que nos han mandado a buscarlo porque están escondidos entonces ella tiene uno dentro que es muy tímido le tiene miedo a todo pero a pesar de esa timidez del miedo que ella tiene enfrenta a los espíritus malignos ella es encargada de capturar y eliminar los espíritus malignos bien y es de Wobabu este personaje ahora también ella fue entrenada por uno de los jueces de la comisión de los 10 lores de Wobabu bien así que no sabemos si estos 10 jueces uno de ellos viene siendo el personaje que subía anterior que es el el dios del inframundo posiblemente sea uno de ellos porque va relacionado a espíritus malignos o maldiciones malignas y bien y este personaje obviamente ese es su trabajo ahora bien los idelons porque aquí que viene lo interesante el primer idelon de este personaje dice después de que el personaje use una habilidad su debilidad definitiva el siguiente uso de habilidad no consumirá puntos de habilidad o sea el primer idelon de este personaje es rotísimo rotísimo porque te está diciendo recordemos que la habilidad básica es buenísima de este personaje buenísima porque recupera a tres aliados y además que lo recupera le incrementa el ataque te está diciendo que el primer idelon tú tira la definitiva le da la definitiva a todos tus aliados y tu siguiente habilidad o sea la habilidad básica que tú lances no consume nada de puntos de habilidad una locura una locura o sea el primer idelon de este personaje es una barbaridad vamos con el siguiente las acciones o sea las acciones que realicen los aliados como una acción como un ataque así como un contraataque o algo así le permite recuperar energía a ella o sea le suman a ella recuperación de energía cada la cantidad de dicha energía recuperada depende del índice de energía máximo de ella bien va a depender del índice máximo pero cada vez que hagan una acción acelerada este personaje va a recuperar un poquito de energía muy bueno muy buen idelon el tercero sube las habilidades el nivel de los rastros el cuarto dice la efectividad de la curación de Hu aumentará cuando la cuando ella use una habilidad y cuando se activa un talento o cuando se activa su talento de curación recordemos que este personaje la habilidad básica recupera pero también su talento pero cada vez que se ejecute el efecto de uno de los dos su índice de curación va en incremento en incremento en incremento y no tiene límites no hay límites en el incremento o sea al parecer que será más curación más curación cada vez que ella cure más curación más curación tanto con el talento como la habilidad básica esto es rotísimo esto es rotísimo está genial y el quinto sabemos lo que hace que es lo que te da el punto de habilidad y el último lo que hace es lo siguiente el daño el daño del aliado cuando el aliado hace ataca el daño que él hace aumenta y cuando Hu usa una habilidad o cuando activa su talento cura la salud de todos los miembros del equipo una barbaridad o sea lo que te está diciendo que cada vez que un personaje haga daño es como Luosha o sea ya el sexto idelon vuelve a este personaje Luosha eso es lo que estamos viendo aquí cada vez que un personaje haga daño se va a recuperar se va a recuperar cada vez que haga daño un enemigo se va a recuperar todo el equipo todo el equipo es una burrada está rotísima este personaje totalmente roto como le digo yo prefiero este personaje que Fushman pero 10 mil veces porque que las combinaciones que tú vas a poder hacer con este personaje van a ser ilimitadas tanto los personajes que son locos que necesitan la última obligatorio con este personaje va a ser un chiste un chiste porque este es una Team Jun de 5 estrellas y a eso súmale que es o sea que va a curar incrementa el ataque te da la definitiva y cura pero cura mucho porque cada vez que vaya a curar va incrementando el índice de curación y si a este a este personaje tú le pones la pechera de índice de curación de bonificación de curación obviamente vas a curar una barbaridad una barbaridad para curar con el personaje y si a eso tú le sumas que el personaje le pongas en la cuerda de los ornamentos recarga de energía para que tenga la última rápida y botas de velocidad estás teniendo un personaje totalmente roto o sea que cubre todo el personaje cubre todo te da daño o sea cubre el área de un support que te da daño te da sostén cubre también la parte de que es un personaje que permite al estilo de Luacha que nadie muera nadie va a morir porque su habilidad su habilidad básica cubre en área o sea cubre en área y su talento también o sea te va a curar tiene dos curaciones o sea es como Luacha tiene dos el talento y la habilidad básica ya no quiere más y la habilidad definitiva le da la definitiva a todo el mundo o sea no 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 este personaje como le digo este personaje es el más roto que vamos a tener después de Luacha va a ser el más roto que vamos a tener dentro del juego por eso no lo pueden dejar pasar recuerden que viene en la 1.5 le aconsejo que vayan ahorrando sus Hades y no dejen pasar este personaje para que no se arrepientan como pasó con Luacha y bien en la caja de comentarios me dejan su opinión de que le pareció ya el personaje ya con toda la información que tenemos me parece demasiado buen personaje ahorrando para ella y porque ya me salió Dangem forma dragón estoy ahorrando para este personaje porque este se viene para mi cuenta sí o sí sin más me despido soy Jackson y se me cuidan adiós